Estamos programando la mejor salsa del mundo. El que no baila con esto. No baila con nada. Salsa en Salsa Rupera. Gracias mi hija Alfredo por haberme invitado a este disco y te deseo lo mejor del mundo. Para mí es un orgullo y un honor el Padre Rodríguez. Se juntaron donzoneros y te invitan a bailar. Han llegado donzoneros y te invitan a bailar. Con mi padrino Rodrigo al que quiero aprovechar. Para invitarlo a la rumba con un te quiero cantar. Aquí estoy, vamos gozando y seguiremos cantando para que puedan bailar. Venga conmigo, no se queden por ella. Es que la rumba está buena y sabrosa de verdad. Una propuesta para todo el bailador. Hoy quiero reconocerlo. Para mí son lo mejor. Esa es. Ven que el salsa es lo que traigo. Y es que la rumba tenga algo. Y sabrosa del sabor. El sabor de Venezuela. Tienes que la represente. Aquí traigo mi bandera. Vengan conmigo al rumbo. No, 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 no. No te me quede rompero. No te quedes sin bailar. Pon atención a esta escuela. Vengan conmigo. Han llegado los soneros candela. Que te invitan a bailar la salsa de Venezuela. Yo soy de la vieja escuela. Y bendiciones me han dado. Mucho gusto en compartir esta experiencia me ha hijado. Han llegado los soneros candela. Que te invitan a bailar la salsa de Venezuela. Después de su bendición y recibir su enseñanza. Aparte está la constancia para seguir su legado. Han llegado los soneros candela. Que te invitan a bailar la salsa de Venezuela. Somos dos, somos dos y cantamos con sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias Padrino Rodrigo! Por compartir a mi lado Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Para el bailador Los soneros Te traigo el rumbo Ven a bailar Desde Barlovento Ven a bailar Hasta Nueva York Los soneros Desde Venezuela Ven a bailar Y es para Colombia Ven a bailar Va para Perú Los soneros Y para el Ecuador Ven a bailar Para Panamá Ven a bailar Y esto es para gozar Los soneros Con su tamborito Ven a bailar En el carnaval Llegaron ya Rumba, 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 rumba Los soneros Rumba para buena charla Ven a bailar México lindo y querido Ven a bailar Para Ponce y mi San Juan Los soneros Gracias me añado Ven a bailar Para esta oportunidad Llegaron ya Agradecido Padrino Los soneros Por esta y por muchas más Ven a bailar Bendición Padrino Dios te bendiga Y adiós pues